Y ya estamos viviendo todos sin duda el espíritu navideño porque niños de jardines infantiles administrados por el municipio de Osorno en convenio con la Junji recibieron sus regalos de Navidad de parte del alcalde Jaime Bertín y concejales. Fueron más de mil pequeños los beneficiados con esta iniciativa para que así el 25 de diciembre tengan su presente en esta significativa fecha como siempre donde los niños son los principales protagonistas. Contento y emocionado estaban los pequeños que asistan a los jardines infantiles que el municipio de Osorno mantiene en convenio con la Junji tras recibir de parte del alcalde Jaime Bertín sus regalos de Navidad en un acto realizado en la Casa del Folclor. Acompañado de los concejales Osvaldo Hernández, María Soledad Uribe, Víctor Bravo y Carlos Vargas el Edilo Sornino entregó a cada jardín su respectiva bolsa con presentes para los más pequeños muchos de ellos que viven en condición de vulnerabilidad social y cuyos papás, por diversos motivos, no tienen recursos para comprarle un regalo a sus hijos en esta significativa fecha. En total, fueron más de mil los niños favorecidos con esta entrega que a juicio del alcalde Bertín forma parte de una Navidad más inclusiva que realiza el municipio de Osorno que se suma así a la entrega de presentes en distintos barrios que realizará la presente gestión edilicia en total 13.000 regalos destinados a niños de entre 0 y 7 años. Esta entrega de regalo forma parte de las actividades de Navidad que realizará el municipio de Osorno donde destaca, por ejemplo, del 14 al 16 de diciembre la Feria Navideña del Parque Chuyaca donde la comunidad podrá disfrutar de comidas típicas juegos infantiles, venta de artesanía y música en vivo mientras que del 18 al 22 tendrá lugar en Plazuela Yungay la Feria Navideña de Mujeres instancia que indicó el alcalde Bertín contará con la presencia de mujeres que participan en distintos programas del municipio que ofrecerán manualidades que han realizado durante todo el año en diferentes talleres.